El trabajo bastante complicado, porque bueno, por más que el deporte no se movió, lo que se modificó fue el trabajo, en el sentido de que hubo que trabajar para el hecho, bueno, intentar de mantener a los secretas motivados, entrenando el que pudiera en su lugar. La verdad que fue bastante complicado coordinar y generar momentos de entrenamiento con las diferentes ciudades, y la verdad era muy complicado en el sentido de que bueno, todo era muy cambiante, sigue siendo, sigue siendo todo muy cambiante, porque bueno, hay ciudades que por ahí permiten y de golpe te cierran todo y no te permiten hacer nada, entonces bueno, tuvimos que trabajar mucho para intentar de mantener a todos los atletas motivados y entrenando, y más que nada a todo el grupo olímpico, que bueno, era por ahí un poco la prioridad en esto. Bueno, y justamente esa era la siguiente pregunta, ¿cómo se están preparando todo el grupo de los que tienen chance de poder ir a los Juegos de Tokio? No, la verdad es que ahora, hoy por hoy, en una, se podría decir, cierta normalidad, la mayoría en sus lugares de entrenamiento pueden entrenar bien, tuvieron sus momentos de, bueno, de duda, porque bueno, hay muchas ciudades que les cerraron sus posibilidades, tuvieron muchos meses por ahí, algunos parados, más que nada al principio, hoy están entrenando con normalidad, pero bueno, hay algunos que tuvimos que, que tener que moverlos de ciudad, porque bueno, la ciudad seguía, seguía muy complicada con el tema de, de contagios, y bueno, por ejemplo, el caso de Belén Caceta, que tuvo que irse hasta a Tafí del Valle, porque Mano de Plata estaba muy complicada y no, no les permitía poder utilizar la pista, entonces, bueno, tuvimos que trasladarla a Tafí para, bueno, para que pueda continuar entrenando con normalidad, pero bueno, esto es, como te dije, es día a día y se va modificando continuamente todo. Bueno, ¿quiénes son los que tienen chance de clasificar y cómo hacen para clasificar? ¿Qué torneos pueden participar para poder lograr la clasificación, Germán? Bueno, a partir de, te diría, el Mundial pasado, en 2019, la World Athletics, que sería como la FIFA del atletismo, implementó un sistema, que ya lo venía probando, pero bueno, ahora quedó como implementado, de que se clasifica por ranking, digamos, dependiendo de la prueba, lo que se hace es, dependiendo de la prueba, digamos, dependiendo de la competencia, el nivel de la competencia, la marca que se hace, y en la posición que se termina, se suma un puntaje. De ahí se toman las mejores cinco puntajes en promedio, y eso se pasa a un ranking. El tema de ranking, dependiendo también la prueba, hay pruebas de campo, que por ejemplo, los juegos clasifican 32 atletas de todo el mundo, hay otras pruebas de pista que clasifican 48, y hay pruebas, por ejemplo, como la maratón, que creo que van a llegar a clasificar cerca de 80. Nosotros hoy tenemos clasificados tres atletas en maratón, porque bueno, también se puede clasificar por una marca clasificatoria, pero bueno, es bastante exigente. Hoy los tres que han conseguido la marca es maratón, es Euloglio Muñoz, Joaquín Arbe y Marcela Gómez, esos son los tres clasificados que tiene hoy en el turismo. Después, bueno, hay varios con chances que por ranking al día de la fecha, hay dos que están dentro del cupo de poder clasificar, que es Joaquín Gómez, Martillo, y Belén Caceta, en tres mil obstáculos. Pero después, bueno, hay atletas muy ciertas como Germán Charaviglio, Maximiliano Díaz, Jennifer Dahlgren, Florencia Borelli, hay varios chicos que están con chances, digamos, la idea es que en lo que va ahora desde el primero de diciembre de este año hasta junio del año que viene, de que bueno, de que ellos hagan torneos y hagan muy buenas marcas para seguir sumando puntos. Me imagino que una alegría porque evidentemente vas a tener la chance de ser el jefe de equipo del atletismo en los Juegos de Tokio, ¿no? Sí, 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 la verdad para mí es una alegría, también es una gran responsabilidad porque, bueno, genera también mucho trabajo de coordinación y logística para que, bueno, para que los atletas puedan competir de la mejor manera, los entrenadores puedan estar también de la mejor manera, entonces, bueno, es poder, bueno, vivir los Juegos desde otro, desde otro punto de vista, del otro lado del mostrador, como digo yo, pero bueno, seguramente que va a ser una linda experiencia. ¿Qué más difícil, ser atleta o ser coordinador de las selecciones argentinas, Germán? Creo que es más fácil ser atleta, o por lo menos para mí. No, la verdad que esto es otra cosa, es un desafío distinto, es que genera mucha más responsabilidad porque antes solo tenías que preocuparte de lo tuyo, hoy tenés que preocuparte de todo, de por lo menos, te diría, 25 atletas al mismo tiempo, entonces tenés que estar coordinando un montón de actividades y tenés que estar en todo para que, bueno, para que no le falte nada a nadie. ¿Se extraña el deporte? El ser deportista, el ser atleta, la adrenalina de ser deportista, ¿se extraña? La idea es que un poco sí, pero yo ya creo que sí, tomé bien la decisión al momento de retirarme, porque bueno, ya estaba necesitando dejar de competir. La verdad que se extraña estar en la pista, no lo voy a negar, pero también ya se había sumado mucho cansancio, entonces bueno, yo creo que está bueno el haber dejado. Pero bueno, siempre, a veces cuando me toca ir a los torneos y verlo de afuera, un poquito es extraño. ¿Cómo se ve de tu lugar de hoy, de la confederación, del atletismo de Córdoba? El atletismo de Córdoba está creciendo de a poco, la verdad que no escapa a la realidad del país. Hoy por hoy, el deporte está intentando de aumentar adeptos, intentar de llegar a los chicos. Desde Córdoba se desarrolló una capacitación, que es de, no me acuerdo bien cómo se llama, creo que es de la pista al patio, o del patio, no, de la pista al patio, que es llevar el atletismo a las escuelas. Creo que es una gran iniciativa que se generó desde la provincia de Córdoba, con profes de ahí, que realmente se replicó, digamos, fue tan buena la repercusión que tuvo que se replicó a todas las provincias, porque arrancó como una movida provincial. Y la verdad que todas las provincias quedaron encantadas con ese sistema y se llevó a las otras provincias. Y como te decía, digamos, no escapa a la realidad nacional en el sentido de que, bueno, nosotros necesitamos cada vez más chicos que practiquen el deporte. Hoy por hoy es complicado llegar a los chicos más en un deporte de rendimiento como es el atletismo. Yo digo que a veces es más fácil vender un deporte donde tenés una pelota, una bocha o algo, porque tiene una cuestión más lúdica, más juego, el atletismo, como la gimnasia, como la natación, un deporte de rendimiento, donde por ahí, si el chico no encuentra el gustito por el deporte, es bastante difícil mantenerlo dentro del deporte. Pero yo creo que estamos avanzando bien. Ahí, por ejemplo, en Córdoba se está trabajando muy bien. Tenemos la pista nueva ahí en el Chateau. Se está trabajando por poder hacer otra pista en Córdoba, que a nosotros nos rendía sumamente genial. Entonces, bueno, yo creo que el deporte se está desarrollando muy bien. Algo como la autocrítica correspondiente. Pero, ¿le hace falta difusión, más difusión de parte de los medios, el atletismo, Germán? Sí, siempre. Digamos, yo soy realista que hoy, por ejemplo, un deporte a nivel nacional, si no está en televisión, no existís. Yo hoy por hoy, por más que bueno, hoy la parte de difusión ya dejó de ser un poco la tele, sino también pasó las redes sociales. Hoy se tiene mucho mejor alcance a los chicos, en el sentido de que, bueno, los chicos, te diría que ya no sé si miran televisión. Hoy se trabaja mucho con redes sociales, intentar de llegar a los chicos ahí. Porque si no ven el deporte, no les genera esa necesidad de intentar practicarlo. Entonces, nosotros estamos intentando armar formas de llegar a los chicos para que conozcan el deporte, llevándole competencias, Córdoba. Este año, el año pasado, tuvo dos campeonatos nacionales en el Chateau. Entonces, la idea es intentar difundirlo. Como vos decís, mientras más difusión tenga, más gente puede conocer el deporte y por ahí generar interés. Germán, como siempre, muchísimas gracias por los minutos brindados a la 580 Deportiva de Radio Universidad. Desde aquí, te envío un fuerte abrazo y gracias como siempre. No, por favor, un fuerte abrazo a toda la gente de Córdoba. Y bueno, esperemos que esto pase pronto para poder encontrarnos otra vez.